Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo les traigo un vídeo hablando de las posibles muertes o sacrificios en este final de arco del manga de black clover y bueno la verdad es que el último capítulo nos dejó con esa sensación de que si o si alguno de los personajes que queremos van a morir y entonces decidí hacer y entonces decidí hacer este vídeo hablando de los que para mí tienen mayores probabilidades de morir al final del arco y bueno las razones por las cuales morirían o sobrevivirían y bueno sobre todo me gustaría escuchar su opinión para ver quiénes creen que morirán o se sacrificarán al final de este arco y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y comenzaré hablando de los que creo que tienen menos probabilidades de morir hasta que los que creo que son prácticamente seguro que morirán y bueno comencemos primero que nada hablaremos de los elfos y bueno esto será de los elfos en general los elfos que reencarnaron en el cuerpo de los caballeros mágicos en este caso voy a descartar tanto a lich como a patrick porque esos van a tener una posición más adelantada y hablaré de ellos particularmente pero la situación es esta qué sucederá con los elfos que reencarnaron en los cuerpos de caballeros mágicos yo creo que sí o sí de alguna forma al final del arco van a tener que liberar los cuerpos de los caballeros o los personajes que nosotros como conocemos pero qué sucederá con ellos se perderán sus almas o de alguna forma ellos sobrevivirán bueno una de las teorías que a mí me gusta en este aspecto ya que como descubrimos que como tal los elfos no son malos en realidad sino que también se vieron directamente influenciados por el demonio diablito kun yo creo que sería bastante injusto dejarlos morir después de lo que les sucedió porque prácticamente ellos no tuvieron la culpa de nada incluso podríamos decir que los humanos son más culpables de esto pero bueno una de las mejores teorías y las que más me gusta es que sal y tal como hizo con el cuerpo de fana y beto cree cuerpos artificiales para los elfos y así ellos puedan crear su propio grupo de elfos y bueno la raza de los elfos pueda seguir viviendo y no necesariamente tengan que sacrificarse otro comentario o teoría que me dejaron por ahí en alguno de mis vídeos es que de alguna forma tanto elfos como humanos puedan convivir en un mismo cuerpo ya esto también hablando de la relación que podría haber entre charla y charlotte que la verdad al parecer son bastante similares y de hecho en general todos los personajes o todos los humanos y los elfos que coexisten en un mismo cuerpo tienen bastantes relaciones o similitudes por lo que sería interesante ver su convivencia pero yo sí lo vería bastante extraño aunque bueno otra cosa que comentaron es que de alguna forma pues los humanos que ahora fueron poseídos por los elfos también tengan pues esta ventaja que en algún momento dado de la historia puedan usar el poder elfo a su favor la verdad es que sí sería bastante interesante entonces estas son las dos teorías para que de alguna forma la raza de los elfos pueda sobrevivir la verdad es que a mí sí me gustaría que sobrevivieran pero también es bastante probable que al final todos ellos todos todos los elfos se despidan y dejen a nuestros protagonistas o personajes favoritos libres en su propio cuerpo bueno comenten qué es lo que ustedes opinan después pasaremos con uno de los personajes que honestamente no me gustaría que muriera no se sacrificaran este arco estoy hablando de enero nuestra waifu recién descubierta pero la verdad es que con el último capítulo del manga nos dejó muy pensativos acerca de lo que podría pasar con nero empezó a reconocer a hasta y sobre todo a recordar la historia o todos los momentos que pasó con hasta y todos sabemos que esta es una inmigente señal de sacrificio o muerte pero esperemos que no sea así como tal yo estaría encantado de ver a nero como una black bull la verdad es que sería espectacular pero el problema de nero es que su poder de sellado podría ser de gran ayuda para derrotar finalmente al demonio entonces es por eso que un sacrificio de nero y sobre todo basado en las últimas páginas del manga 209 que nos mostraron pues más recientemente el sacrificio de enero es bastante posible como les dije no me gustaría que se llegara a sacrificar pero podría ser bastante interesante y muy genial esperemos que no yo veo a nero siendo una nueva miembro de los black bull ojalá ojalá y ojalá bueno pasamos con el siguiente personaje y en este caso hablaré del demonio o el diablito cut así es un personaje que bueno a simple vista pues podría ser uno de los más posibles que morirán pero la verdad es que este personaje ha ganado gran popularidad en dentro del fandom de black lover y también siento que sería una estrategia muy acertada de cierta forma dejarlo vivir para arcos posteriores haciendo lo que de alguna manera él llegar a huir o a o lograr a escapar de pues el inminente final que se ve que se le aproxima sería bastante interesante aunque lo más lógico es que el diablito cut muera para el final del arco una de las teorías más interesantes para que se sea derrotado es que el demonio de hasta se revele al fin y intimide de alguna forma y demuestre el enorme poder y que es un demonio superior a al demonio actual o al diablito con que tenemos actualmente sería interesante ver esta interacción entre el demonio de el grimorio de hasta y el diablito pero bueno también pero bueno también es uno de los candidatos principales a morir al final del arco y bueno pasamos con los últimos tres personajes y yo creo que de los que son grandes candidatos a sacrificarse también por lo visto últimamente en el manga primero comenzaremos con lich así es el líder de los elfos y bueno al final de también de este capítulo se nos dijo que ellos harían todo lo posible por salvar el futuro del reino de clover arriesgando hasta su propia vida pero bueno el problema de esto es que lich en realidad tiene bastante que dar todavía como había comentado en algún momento al que más conocimos fue a patria y toda su historia pero en realidad a lich no le han dado tanto tiempo en el manga y la verdad es que tendría un desarrollo tremendo todavía nos falta muchísimo por conocer y sobre todo porque él básicamente fue el anterior posesor de las espadas de hasta por lo que podría tener información bastante relevante e incluso existe la teoría de que lich puede hacer el maestro de hasta en el uso de estas espadas y así ayudarle a desbloquear todo su potencial y la verdad es que sería bastante interesante además aunado a la teoría de que la raza elfo de alguna forma llegar a sobrevivir les haría falta a su líder y lich sería o pues obviamente el candidato ideal para liderar a los elfos pero como les dije el sacrificio de lich también se ve bastante inminente al final de este arco sobre todo por las últimas palabras que mencionaron que darían todo lo posible por salvar el futuro de clover y bueno pues díganme ustedes su opinión si creen que lich llegará a sobrevivir o no bueno ahora sí vamos con los que estoy casi seguro que morirán bueno no aún no pero tal vez sí el primer rey mago bueno la verdad es que a muchos incluyéndome el primer rey mago ha decepcionado ya sé que muchos comentarán no pues es que el rey mago el primer rey mago lumiel no tiene el 100% de su poder pero bueno todos lo hemos visto como una leyenda él era la leyenda el primer rey mago el legendario primer rey mago y que llegara a pelear contra el diablito de hecho muchos decían que lo iba a vencer claro era obvio que no lo vencería tan fácil pero sí que estaría algo más nivelada la pelea pero al momento de que le cortan un brazo y ver que incluso nero es más útil que el primer rey mago pues la verdad es que nos tiene muy decepcionados por lo que un sacrificio al final del arco ayudando siendo pieza vital para derrotar al diablito sería sencillamente espectacular y una gran despedida para el primer rey mago en realidad volver a ver un nuevo sacrificio de este primer rey mago y que él volviera nuevamente a salvar al reino clover yo creo que sería una excelente despedida y para ganarse el respeto de los fans que como yo tal vez lo perdió ligeramente otro aspecto que también apoya mucho a su muerte es que bueno muchos mencionaban que si quedara vivo pues obviamente él sería el candidato ideal para tomar el puesto de rey mago que julius dejó pero honestamente yo prefiero de alguna forma que número uno bueno muchos dicen que si por alguna razón julius llegara a sobrevivir o bueno por alguna milagro del dios fuja él volviera a la vida pues obviamente si me gustaría mucho más que julius siguiera como rey mago pero por otro lado la elección de un nuevo rey mago también me llama bastante la atención y la verdad es que tenga estoy muy interesado en ver quién sería el próximo rey mago yo creo que sería una temática bastante interesante para la continuación de black clover las elecciones para el nuevo rey mago y bueno todo esto no se daría si de alguna forma el primer rey mago sobrevive entonces yo creo que el primer rey mago es el casi 100% seguro que va a morir bueno no lo podría confirmar pero pues es uno de mis candidatos a morir al final del arco y bueno ahora si hablaremos del candidato número uno y el quien yo creo que sí o sí o sea ese tipo ya está muerto sólo que no se le han avisado y bueno estamos hablando de patria así es bueno patria es al que al personaje que se le ha dado más desarrollo a lo largo de todo el arco de los elfos a lo largo de todo hecho lo que llevamos con la clover él es el que ha tenido mayor participación y bueno la verdad es que también ha hecho cosas terribles y aunque ya nos enteramos que no fue directamente su culpa o toda su culpa completamente pues bueno yo creo que de alguna forma merece morir y tal vez no sea asesinado como todos queríamos tales como la venganza de jammy de alguna forma pero yo creo que él sí o sí se va a sacrificar para derrotar al diablito para así pagar todos los pecados y todo lo que cometió porque la verdad no fue poco y aunque ya les había dicho que la verdad yo odio a patrick pues estoy hablando con fundamento al decir que él debe morir de acuerdo yo creo que la historia ha estado fundamentada para esto ya que como les dije él ha sido el villano por excelencia él es el que ha hecho todo lo malo él es el que le cortó el brazo a fuego león él es el que mató a julius entonces sí o sí merece pagar por sus pecados a pesar de que haya sido manipulado y bueno como tal está el jammy que no sé si permita pues a patria seguir viviendo y esa convivencia sería muy extraña porque conociendo a jammy aunque le digan que ya es un aliado no creo que perdone a patrick sería muy complicado también fuego león de alguna forma no sé si podría perdonar a patrick después de lo que le hizo cortarle el brazo y además por lo que sabemos pues fue de una manera tramposa y no muy legal sino tal vez fuego león lo podría aceptar de mejor manera pero pues esos dos personajes tienen razones muy fuertes para matar a patrick entonces yo creo que la mejor opción es que patrick se sacrifique y pague por sus pecados ahora el problema con asesinar a patrick es que como sabemos también está dentro del cuerpo de william y no sé si william también estaría muriendo en este caso la cuestión aquí es que william no ha tenido nada que ver con las acciones de patrick en realidad no ha sido su culpa pero de alguna forma si se ha dejado manipular por patrick para realizar todas estas acciones a pesar de que él no estaba consciente pues tampoco sentiría gran culpa de que william muriera porque o sea o estás matando a uno de los seres que más amas y ni siquiera vas a reaccionar por ejemplo me habría gustado que antes de matar a julius de alguna forma dijera alguien me lo está impidiendo o algo así dijera patrick no que algo me está deteniendo para que dijeran que william intentó hacer algo pero no al parecer él solo se quedó dormido entonces pues si matan a padre que también se siga quedando dormido ya no despierte pero bueno otra opción sería que directamente patrick muriera y pues dejará libre el cuerpo de william y pues william se quedará a pagar por todos los pecados de patrick eso sería algo que yo podría aceptar de mejor manera pero bueno ya estaremos viendo qué es lo que sucede y pues estos son básicamente todos los personajes que tienen grandes posibilidades de sacrificarse o morir en el final del arco de black clover como les dije yo creo que patrick y el primer rey mago son mis candidatos principales y que sería muy seguro que murieran porque los demás aún tienen algunas cosas que dar pero bueno déjenme en los comentarios qué es lo que opinan ustedes si creen que los candidatos que yo dije serían los correctos o hay algunos otros personajes que podrían sacrificarse y bueno dejen toda su opinión y sus comentarios espero les haya gustado mucho el vídeo y dejen su like por favor suscríbanse si no lo están para seguir viendo vídeos de black clover y ahora sí sin nada más por añadir adiós